¡Ya va! ¡Ya va! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Qué desesperación, por favor! ¡Va, va, va! ¡Caramba! ¡Miren a quién tenemos por aquí! Nada menos y nada más que al gerente general de la constructora de las casas. ¿Está Lucho en la casa? Una reunión de negocios. Así es. ¿A esta hora? A esta hora. ¿Y es muy importante? Importantísimo. El futuro de la constructora se decide esta noche y Lucho es mi brazo de... Un momentito, por favor. ¡Lucho! 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 ¿Dónde se tomarán unas decisiones grandes para la constructora? ¿Qué? ¿Pero a esta hora? ¡Sí, sí, sí! ¡Apúrate! ¡Para hoy! ¡Oye, oye, oye! Charito, ¿tú crees que de verdad el Miguel Ignacio considere a Lucho su mano derecha? No, en la paleta. Mira, Lucho habrá sido un fiasco en muchos aspectos, pero siempre fue un hombre bien trabajador. ¿Para mantener a dos familias durante 20 años? ¡Mi marido es un ejecutivo de confianza y es solo mío! ¡Me alegro por ustedes! ¡Lo felicito! ¡Gracias, Charito! De nada, reina. Cuando dijiste que quieres llevar la fiesta en paz con la reina... Lo dije en serio, Tere. ¿Qué voy a sacar peleándome con ella? Solo me desgasta. Es verdad. ¿Para qué vamos a estar gastando energías en la reina? Si tenemos a la Grace que está odiándonos allá al frente. ¡Ya salgo! ¡Apúrate! ¡No podemos hacer esperar al gerente general de la constructora! ¡Ya terminé! ¡Ya estoy listo! ¡Ay, no te preocupes! ¡Es un eses! Ya en la quincena, cuando recibes tus sueños, te compro tu varón dandy de espalda. ¡Eso! Ahí está. Ahí está. ¡Ya estás listo para tu reunión de negocios! ¡Hijos! ¡Salgan a despedir a su padre! ¡Vamos, papá! ¡Tu pegue llegar más alto! ¡Gracias, hijitos! Bueno, mi esposo ya se va. Creo que es un buen momento para dejar las mezquindades atrás. ¿No es cierto, familia? Buena, viejo. ¿Y era hora? Luchito, que te vaya muy bien en tu trabajo. Felicitaciones, Lucho. Suerte. ¡Tres horas por Luchito! ¡Gibri! ¡Rá! ¡Gibri! ¡Rá! ¡Gibri! ¡Gibri! ¡Rá! ¡Gibri! Gracias, familia. No los voy a defraudar. ¡Ay, yo siempre he dicho! ¡Mi marido es sano y sagrado! Yo siempre he escuchado que le dices a esa vestruza. ¡Caya, ya no busca tu cuello! Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Hermano es mucho. ¡Vamos, vamos, vamos! Mi viejo tiene una reunión de trabajo a esta hora. ¿No les parece raro? No. 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 Una reunión de trabajo con el papá de Fernanda a esta hora. ¿No les parece raro? ¿Es raro? Es rarísimo. A ver, si su mujer no desconfía de él, que es recontra malpensada y no confía, pero ni en su sombra. ¿Por qué vamos a desconfiar nosotros? Buenas noches. Es verdad. Salir con Miguel Ignacio a esta hora no puede traer nada bueno. Esta familia está completamente loca. Señor González, ¿por qué se demoró tanto? Ay, ¿escucharon? Les dijo señor. Esta reunión es muy importante con unos inversionistas japoneses. Lo siento, señor de las casas. Lo espero en el auto. Señor de las casas, muchísimas gracias. De nada. No, mil gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias, hijos. Besen la mano del benefactor. Ahí está. Qué bonito. Ahí está. Nos tenemos que ir. Cuando vuelvas, harás de cuenta que es sábado. Guau. Hijos, tengo que confesarles algo. Su padre se ha convertido en ese ejecutivo con el que todo el tiempo he soñado abandonarlo. Ay, yo me entiendo. Voy a ir avanzando, voy a ir avanzando, voy a ir avanzando. Vamos a ir. Rapidito, hijito, paro. Señor de las casas, antes que nada, quiero agradecerle por el voto de confianza y la deferencia al hacerme partícipe de esta reunión de negocios tan importante para la constructora. Lucho. Esta vez no necesito a un ejecutivo, necesito a un compañero de juerga. ¿Compañero de juergas? Bueno, igual le agradezco la deferencia, pero yo realmente... Te la voy a poner así de fácil. Si te bajas por esa puerta, estás despedido. Señor de las casas, eso es un chantaje. Los gerentes generales no chantajeamos. Eso quiere decir que si bajo del auto, estoy despedido. Exactamente. Mira, Miguel Ignacio, hoy... ¡Que empiece la juerga! No, no, no. Sin tutearme. Sin tutearme. Ah, perdón, señor de las casas. Disculpe. ¡Ah! Era una broma. ¡Ah! ¡Que empiece la juerga! ¡Que empiece la juerga! ¡Que empiece la juerga! Agárrate bien, Luchito. Sí. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal!